Esta mujer estuvo a punto de ser asesinada por un sicario a escasos metros de su casa en Chorrillos. Las cámaras de seguridad dan cuenta de cómo la víctima se acerca a un repartidor de delivery para el recojo de su pedido. Mientras ambos están distraídos en el celular, a unos metros, un sicario se acerca sigilosamente como si fuera un transeúnte más. De pronto, apresura sus pasos para sacar su arma de fuego y disparar contra la mujer que reacciona al instante. Ella, al ver al criminal, huye y suelta el celular pensando que se trataba de un robo. Incluso usa el repartidor de delivery como escudo para protegerse del sicario. El delincuente termina huyendo del lugar, mientras que la mujer es auxiliada por un familiar. No sin antes recoger su celular del suelo. ¿Echo el disparo? Sí, más o menos. ¿Cuánto disparo? Solo fue uno, nada más. Uno, nos asustamos un montón, sí. Sí, sí llegó a disparar en el muslo, me parece. Los vecinos de la zona aseguran conocerla, pero ignoran la razón de este ataque. ¿La chica está mal que se vende su vecina? Está bien, está con el pie. ¿La valieron el pie? Sí, en el pie, no me valió. Fuimos hasta la vivienda de la víctima para indagar sobre su estado de salud, pero su madre evitó dar declaraciones. ¿Qué es la mamá de la señorita? ¿Qué es lo que ha pasado? No, a ver si habla. Lo único que pudo proteger a la víctima no fue solamente el repartidor de delivery, sino también estas rejas que forman parte de un pasaje donde ella vive al interior. Lo más irónico de todo esto es que hay un cartel aquí arriba donde indica que los vecinos trabajan en conjunto con la policía. A una cuadra y media de donde ocurrió el hecho existe una caseta de serenazgo que está operativa. Sin embargo, los vecinos critican la lentitud de los serenos ante un acto delictivo. El serenazgo viene, pero a veces se demora también un poco. Hay un módulo de serenazgo, claro, ¿no? Sí, pero a veces no alcanzas. Por ejemplo, tú estás ahí abajo, viene, te quieren asaltar y ¿cómo los llamas? Porque no puedes ni sacar el celular. Los vecinos piden a su alcalde, Fernando Velasco, se preocupe más por la seguridad del distrito, ya que ahora deben vivir entre rejas para evitar ser víctimas de estos criminales.